Este otro tipo. Aclaro, primero que cuando digo tipo lo digo afectuosamente. Yo soy un tipo también. Un tipo de persona, a vos sos un tipo de persona. No es como cuando uno dice, ¿y a este tipo qué se cree? No. Al tipo entonces lo sigue un gusano, una quimera, un monstruo. El tipo chupa y el gusano se agranda. Y para peor el gusano le dice, contame, contame. Y el tipo sigue chupando y se pone cada vez más triste porque le cuenta. Y piensa que él deprime al gusano, a la víbora. Está tan loco que en su enajenación el tipo cree que es él el que lastima al monstruo. Como si el bicho lo amara y sufriera por él. Él cree saber que lo hiere con su discurso deprimido y oscuro que se apaga en un ronquido. Me lastima, abandoneo, mi corazón. Tu ronca, maldición, maleva. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. No me digas, tenés razón. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que te ha herido. O hablarme simplemente de aquel amor ausente, serás un retazo del olvido. Yo sé que te lastimo, yo sé que te hago daño llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla, abandoneón y busca en un licor Que atura la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu razón golero Marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda del doble a la última curda Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país que está devolvido siempre gris tras el alcohol Contame tu condena, decime tu fracaso, no es la pena que me ha herido O hablame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido Yo sé que te lastimo, yo sé que te hago daño llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla, abandoneón y busca en un licor Que atura la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón Yo... Yo la vi que se venía en falsa escuadra Se ladeaba, se ladeaba por el borde del fangal Pobre mina que nació en un conventillo Con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parrán Alguien tiró una banana y ella cayó sin querer Y justito cuando vi que se venía ya de cubito dorsal me la agarré Fui un gil cuando creí que allí inventé el honor Un gil que halló un tomate y lo cayó una flor Y sigo gil cuando presumo que salve el honor Porque ella fue una trompada que rompió la pena Ya ves, volví a la mugra de vivir El tirado, caray, si acaso me engrupiera de que la salva Eso dijo el crucifar y mientras la cosa retozaba, retozaba en el medio del fangal Y él tomaba una ginebra desastrosa entre curdas y malandros en la mesa de aquel bar Se alguien tiró una banana, el que fue un gil la empujó Y justito cuando vio que se venía ya de cubito dorsal se la agarró Fui un gil cuando creí que allí inventé el amor Un gil que halló un tomate y lo cayó una flor Y sigo gil cuando presumo que salve el honor Porque ella fue una trompada Ya ves, volví a la mugra de vivir tirado Caray, si acaso me engrupiera de que la salva No, no! Gracias por ver el video.